Bueno, Chontico, dicen que usted es el candidato de Jorge Iván Ospina. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, eso es una infamia. Sí, es el que más lo he denunciado, es el que más he hecho debates de control político en el Consejo. Entonces, como no tengo rabo de paja, como no tiene nada más que decir de Roberto Ortiz, entonces algunos candidatos se pegaron de eso, que eso es el continuismo de Ospina. Eso es totalmente falso y eso es una infamia. Se gastan millonadas, porque ya los tenemos identificados en redes sociales, tratando de confundir a los caleños, pero parece que la táctica no le funciona, porque hoy en día, antes por el contrario, las encuestas suben más a nuestro favor. Por lo menos Alianza de Ilea Francisca para la gobernación y Roberto Ortiz para la alcaldía. Pues no me disgusta, porque es una mujer que tiene autoridad y tiene experiencia, y igualmente hay otros candidatos que también lo tienen, pero hemos conseguido muchos eventos, porque la invitan más a ella que a los otros candidatos, me invitan más a mí y todo, ¿por qué? Porque vamos liderando las encuestas. Bueno, Roberto, estamos en la redacción del noticiero Noticinco y precisamente aquí, en una de las salas de edición, está el director, lo decíamos, de este medio insigne para la región, para el departamento del Valle del Cauca, Roberto, le presento a Edgar Arias. Hola, Edgar, ¿cómo vas? Y le tengo un interrogante, el primero que le interesa a los caleños es la inseguridad. La gente tiene derecho a irse de su casa, pero también regresar a su casa, sin que le pase nada en materia de delincuencia. Y los recursos no alcanzan. Este alcalde aportó 65 mil millones de pesos, que no son suficientes. ¿Usted qué va a hacer? Mire, fue uno de los que me opuse cuando el alcalde redujo de 84 mil a 64 mil millones de pesos. Le dije, alcalde, eso no alcanza. Por eso en el gobierno de Roberto Ortiz vamos a tener 150 mil millones de pesos en seguridad para los caleños. Y lo haremos en dos frentes. Mucha inversión social para invertir en los jóvenes de esta ciudad, invertir en las necesidades, pero también necesitamos un componente operativo, luchar contra la delincuencia organizada. En Cali hay 200 estructuras criminales. Vamos a crear grupos élites. Vamos a fortalecer la patrulla escolar, Edgar, que se trata de policía de infancia y adolescencia, junto con las asociaciones de padres de familia para proteger los entornos educativos. Vamos a acercar nuevamente la policía y la comunidad. Ese divorcio se tiene que acabar. La institucionalidad nos habla de que la policía es que nos debe vigilar, no la criminalidad. Por eso tenemos que hoy en día vuelvan a ser amigos. Vamos a pagar por información, pero también alterno a ese. Vamos a crear el SIC, Sistema Integrado de Seguridad de Cali. El sistema integrado usted lo mostró con un parque automotor, unos vehículos con inteligencia artificial. ¿Y la plata de dónde va a salir? De recursos de que pagan los caleños sin impuestos. Yo no me voy a conseguir la plata, como han dicho algunos candidatos que se van para Estados Unidos. Miren, necesitamos 150 mil millones de pesos, y eso es lo que hoy en día paga la ciudadanía. Un recaudo de más de un billón de pesos anuales, de ahí lo podemos sacar. Y el SIC, ¿qué es? Serán 500 hombres, entre hombres y mujeres de la Policía Nacional, que serán hoy en día formados en derechos humanos, ética y valores, y sobre todo uso medio de la fuerza. Entregaremos a la policía 50 camionetas blindadas con una tecnología de punta. Entregaremos 60 motos todoterreno para que lleguen a cualquier sitio de Cali. Y sí, 10 drones para que vigilen la ciudad a las 24 horas del día. 500 cámaras con inteligencia artificial y 500 alarmas para que estén en los barrios y en las instituciones educativas. Sí se puede, hay recursos. Lo que pasa es que tenemos que apretarnos el cinturón y luchar contra la corrupción. Un sistema de transporte masivo. En este momento, muchos usuarios en Cali prefieren el transporte informal por la problemática del mío, que vienen arrastrando varias administraciones. ¿Qué pretende hacer usted para mejorar el servicio? Bueno, en mi pronunciamiento ha sido muy claro. El mío será un sistema multimodal, articulado con las gualas y con los conocidos que hay en Cali. No estoy de acuerdo con lo que quiere hacer el alcalde Ospina. Después de haberle metido 4 billones de pesos, lo quiere acabar. Pero tenemos un problema, el transporte alternativo o transporte pirata. Le voy a pedir a estas personas, que además, les tengo los datos, vea, tienen 27 empresas informales, tienen 6 mil carros en la ciudad, transportan 330 mil pasajeros al día. El mío transporta 250 mil pasajeros. Entonces, ellos son los reyes de la movilidad en la ciudad. Vamos a decirles, formalícesen, creen empresas y después de que lo hagan, me puedo sentar en una mesa y voy a buscar un solo sistema integrado de transporte, porque el propósito de Roberto Ortiz es beneficiar a la gente en su movilidad diaria. Mi segunda pregunta tiene que ver con la congestión vehicular. En Cali circulan cerca de 700 mil vehículos, 300 mil de ellas son motocicletas. ¿Qué obras de infraestructura propone para descongestionar Cali? Bueno, son 9 obras. Vamos a tener allí en la zona de expansión, que es la Comuna 17, sobre la Simón Bolívar. Esta zona va a tener en 5 años 300 mil habitantes. Vamos a hacer dos complejos viales que atraviesen la Simón Bolívar, en la 85 y en la 86. Y si nos vamos frente a estaciones, universidades, ahí en la 16 con 100, ahí tiene que haber un deprimido. Y si seguimos avanzando en la 100 con 13, ahí tenemos que hacer un puente. Llegamos al hospital psiquiátrico, donde hay una congestión bestial todos los días, ahí hay que hacer un hundimiento y un puente vial. Y si seguimos a las 66 con autopista sur, hay que hacer un puente, una de las megahoras fallidas del alcalde de Ospina. Llevamos y nos avanzamos y llegamos a la octava con 23. Por los lados de Postobón, hay que hacer un puente también. Y si seguimos avanzando hacia el norte, frente a la clínica de los remedios, hay que hacer un puente de tercer nivel. Y finalmente, otra hora megahora fallida es el puente de Chipichape, que hay que hacerlo. Lo podemos hacer. Cali necesita avanzar, así como avanza Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, y no más allí Pereira y Armenia. Más allá del aspirante que en esta tercera ocasión busca llegar a la alcaldía, ¿quién es Roberto Ortiz como persona? Es un hombre que se formó en la lucha, no en el privilegio. Llegué a esta ciudad a los 10 años. Esta ciudad me dio la oportunidad de ser empresario. Luego me dio la oportunidad de ser un político decente. Esta ciudad me entregó una mujer. Tengo 37 años de casado, tengo unos hijos y la vida me ha entregado cuatro nietas, las cuales adoro. ¿Qué más le puedo pedir a esta ciudad? Yo quiero volverle a esta ciudad todo lo que me ha entregado. Gracias por ver el video.